Ya llegó mi carnalito Veggie Pérez La gente de Queens, Nueva York Ya llegó el famosísimo Brian Ruiz Hoy presentes poco a poquito Les vamos a ir saludando a todos ustedes Vamos a iniciar con sabor Vamos a empezar a calentar motores Iniciamos Dice Vámonos Rikis Vamos a comenzar al estilo y al compás De las cumbias de Choluna La música de los chupetones Transfamilia Toski Publicidad de la Flaquis Vámonos Aquí iniciamos Ya llegó sonido fuerza latina Hoy en la ex hacienda de San Agustín Presentes Saludo perro Vámonos Llegaron bien llegados Toda la gente esta noche Desde la colonia Vistaherbosa Clisco Presentes Toda la familia Salazar Rojas Te pone Ya llegó mi tocallito Mario Anthony Salazar Hoy presente Échale Iniciamos Súbele papi Súbele Carlitos Carlitos Salazar presente Dice Ah que bonitas guitarras Escúchalo Guitarras Venga la guitarra Así calentamos motores Dice Pachazazo perro Lo presente Carlitos Carlos Salazar Hoy presente Hoy y siempre Oye como dice Una cumbia de Cholula Los Chupertones Jinetes Jinetes en el cielo Dice viva la cumbia Viva la danza Ya llegaron los Street Boys Ah que pinches de lanza Esta noche Ya llegaron a pasar listas El güero y el payaso Ángel Skipper Mi canal el Cosmo y el Loco Para el Gasper Ya llegó el chamacón El Trivi El famoso Smokey Aquí en el Cabacho Toda la gran familia mexicana Clapa Guerrero Esta noche Feliz Salgado Toda la banda Los Street Boys Hoy presentes Y ahora Los Chupertones De Jorge Sosky Sabroso Vamos inicio Calentamos motores Sonido machoso Muy buenas noches Bienvenidos Échame las guitarras Échame las guitarras Échame las guitarras Échame las guitarras Dice saludo para Todos los poderosos De la cumbre esta noche El sonido Conido el uso para Alimento Ramos Poder Gitano Danger Conido Santos Mi canalito Ya llegó el sonido de Guerrero Esta noche Para Bella Rose Esa china quintero La rompe corazones Y la chica presa Casper Charangas Todos los que faltaron Esta noche Dice entre cables y bocinas Siempre machoso El mejor de las cabinas Peñi Pérez Mi carnal esta noche Allá nos vemos Trece de mayo Con la gente de Juiz Nueva York Dice Dice Oye que hecho las guitarras Dice saludo Ya llegó la maldita organización Toda la pinche cuatro Lo dice Esta noche El famoso Johnny El Johnny boy El boy Hoy Hoy Ese Johnny Toma la cuatro Ya nos acompañan Machosazos Como dice Muy presente Y ahora Para mi esposa Laurita Para mis peques Miguelito S. Marco Junior Mi flequito Brian Mi huberito chulo El pequeño Iker Mi toxiquita Luz Saomi Vámonos Esta noche Para mi mami Sí señor Cien por ciento Fanchocera de corazón La señora Elena Olivares Hoy les saludamos Esperamos que nos esté escuchando Allá en casita Mira como dice Toda la pinche cuatro Ese Johnny Hoy 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 Toda la banda Hoy presentes Dice saludo para mis dos amores Esta noche La pequeña Geraldine Geraldine Hoy y siempre Puro fachoso Desde Brooklyn Nueva York Llegó la comadita Ibe Familia castellanos Pancho Sazade Bienvenida esta noche Allá en Brooklyn Brooklyn Nueva York Toda la internacional Familia castellanos La presentes Dice Vega Pan Carlitos Carlos Salazar De parte de la pinche cuatro Hoy presente El general Ya presente con nosotros Y ahora Los chupetones De Jorge Sosky Uno, dos y tres Hoy contigo otra vez Con la voz de huevos Tomándose el street boy Toma la treinta y seis Esta noche Gran familia mexicana Clapa Guerrero Desde la colonia cinco de mayo Pacho Sazade esta noche Ya se va Iniciamos Si señor De esta forma Damas y caballeros Poco a poco Vamos a ir entregando La música sabrosa